La delincuencia ya no respeta ni a las iglesias. Ahora le tocó a la parroquia de Corpus Christi en el municipio de Benito Juárez. Según revela Monseñor Pedro Pablo Elizondo, la madrugada del miércoles profanaron las eucaristías, ya que un sujeto desconocido rompió la cerradura del sagrario y regó las formas consagradas por el altar y el piso. Se desconoce si ya se hizo la denuncia ante las autoridades municipales, pero por el momento Monseñor Elizondo pidió a los feligreses ofrecer la oración ante el desagravio.